Música Gente, saludos a todos, bienvenidos de vuelta a Destiny y a este pequeño tutorial En el cual les voy a enseñar a hacer algo que puede ser muy útil para aquellos que les gustaría sacar algo de provecho a la No Land Beyond Esta arma que pues todos la consideran la peor de Destiny o al menos la peor exótica Pero como siempre digo, el arma depende de quien la usa, así que puede que esto te sirva si es que la quieres usar después del parche Que ya viene este 15 de septiembre, se supone que el arma va a ser más útil, vamos a llamarle Como dice el título, les voy a mostrar como dispara la No Land Beyond o la Non Terrae ridículamente rápido O en otras palabras, más bien dispara sin que haga el Bolt Action Ya que el Bolt Action es de las principales razones por las que el arma es malísima, ya que es muy lento Pero bueno, es bastante sencillo, pero puede resultar algo muy tricky en las primeras veces Primero y lo más importante, debemos asegurarnos de tener balas de reserva Con una es suficiente, pero si no tenemos, pues esto no puede funcionar Entonces, lo que vamos a hacer es que después de disparar, vamos a cancelar el Bolt Action O al menos lo vamos a hacer entre comillas manualmente Esto lo vamos a hacer dando el botón de recargar Y cuando comience a hacer la animación de recarga, vamos a darle a correr y luego lo soltamos De esta forma podemos hacer un segundo disparo y un tercero y un cuarto de manera continua Simplemente damos el disparo, recargamos, corremos y soltamos Esto a mi parecer resulta ser muy entretenido Porque parece que el Bolt Action lo estamos haciendo nosotros desde el control Y no solamente vemos como lo hace Ahora simplemente repetimos el proceso una vez que disparamos Solo asegúrense de tener una bala de reserva porque ese truquillo se mantiene gracias a la recarga Hagan un simple problema matemático Si les quedan 6 balas de reserva y una en el cargador Recarguen para ahora tener 6 en el cargador y una de reserva Y bueno, eso sería todo por este pequeño tutorial Espero que les sirva Y después de este, sigue uno de cómo hacer el glitch de la munición pesada El cual después de aquel stream de Crota en solo Varys me lo estuvieron pidiendo Y bueno, eso sería todo, nos vemos en el siguiente Hasta entonces, nos vemos Si queremos unas piezas de armas, pues desmontamos las armas Pero igual a lo que podemos sacar de esto es poder subir de nivel el Crypt Arca El cual con cada subida nos va a dar un paquetito legendario El cual te trae pues más engramas Pero igual otra cosa que podemos obtener es el poder conseguir las enseñanzas de la vanguardia Gracias por ver el video Gracias por ver el video